3. Los fanáticos de Meghan y Harry han sido criticados por ventilar una furia asesina contra el príncipe William por los comentarios que hizo sobre Ucrania. 4. Jo Elvin, la presentadora de Palace Confidential, dijo que la semana pasada fue objeto de un troleo bastante épico en las redes sociales por parte de los fanáticos de Sussex quienes dijo que estaban tratando de encontrar alguna razón para estar enojado con el príncipe. 5. La señora Elvin describe al escuadrón de Sussex como los animadores de Internet de Harry y Meghan que han firmado un estatus casi como dios para la realeza con sede en California. El experto real dijo que los fanáticos no tolerarán la menor insinuación de crítica sobre Meghan o Harry. En un artículo de Mail on Sunday, escribió, al equipo de Sussex le gusta disfrutar de un deporte que llamo fracking ofensivo, la extracción profunda de algo, cualquier cosa, para saltar y enojarse. La semana pasada, su barco realmente llegó cuando encontraron la más espuria de las razones para desahogar su furia asesina contra el enemigo número uno, el príncipe William. Se produce después de que el duque y la duquesa de Cambridge se reunieran con voluntarios en el Centro Cultural de Ucrania la semana pasada en Londres, que estaban ayudando a llenar camiones con ayuda para apoyar los esfuerzos de ayuda humanitaria. Al hablar con los voluntarios, el príncipe William dijo, para nuestra generación es muy extraño ver esto en Europa. El príncipe fue objeto de críticas inmediatas después de que los informes afirmaran que había dicho que era a diferencia de los conflictos en Asia y África. La señora Elvin dijo, inicialmente, algunos informes de las redes sociales afirmaron que William también había hecho un comentario del tipo Estamos más acostumbrados a ver esto en África o Asia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!